Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme Tanto daño, tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Nos pasamos en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Con el que cuenta que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo sigo temblando Y llorando había jurado que nunca iba a llorar Desgarrando cada palabra que no quiero escuchar Desgarándome, suplicándome Que no quise serte recordar Pero tú solo dices Voy a llorar Y yo sigo temblando Y yo sigo temblando